Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este miércoles. Disparos en contra de instalaciones, robo al personal, han exhibido la vulnerabilidad de la seguridad en el nuevo edificio del Congreso del Estado, pese a contar con elementos de las fuerzas de seguridad pública y de seguridad privada. De acuerdo a la información proporcionada por el secretario general del Congreso, Ricardo Narváez, en el último mes y medio se han interpuesto por el Legislativo 10 denuncias penales, de las cuales 6 son por robo al cableado, 2 por vandalizar instalaciones, una por robo a una empleada y otra más por un disparo hacia el edificio. Apenas el domingo por la tarde, un vidrio ubicado en la entrada principal al Palacio Legislativo fue dañado con un disparo de munición, el cual habría sido dentro del mismo acceso, por lo cual fue cerrado y tuvo que ser acordonada la zona. El costo de este vidrio es de alrededor de 100 mil pesos. El intento de asalto a un camión de valores afuera de un banco de la Central de Abastos dejó a una persona muerta a dos custodios heridos de gravedad y a un indigente también herido como víctima colateral. El hecho fue reportado a las 5.30 de la tarde de ayer cuando alertaron sobre cuatro personas heridas por arma de fuego. Entre ellos se encontraban dos custodios de valores de la empresa Cepsa y un indigente que resultó como víctima colateral, mientras que el otro hombre vestido de traje murió sobre el carril de baja velocidad del boulevard Hermano Saldama. El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, confirmó que el ataque armado fue producto de un asalto frustrado en el que resultaron estas personas lesionadas. La carrera criminal de Joaquín El Chapo Guzmán ha llegado a su fin este día. Un juez de Nueva York le ha dictado sentencia por cadena perpetua. El famoso criminal mexicano muy posiblemente morirá en una prisión de Estados Unidos. El Chapo, de 62 años, ya había sido declarado culpable en febrero por un jurado de los 10 cargos que enfrentó, incluida la participación en una empresa criminal continuada y los cargos de tráfico de drogas, entre otros. El veredicto de culpabilidad resultó en una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Además, a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.